Dividiremos, hay varios esquemas de división, el esquema en el que la raya va en la parte de arriba, en ese esquema se lee desde acá, 66 entre 5. Para dividir empezamos viendo esta primera cifra, vemos que no es menor que el de afuera, así que podemos empezar con el 6. Así que, a ver, el 5 que está afuera, ¿por cuánto se tiene que multiplicar para acercarme este 6? Pero sin pasarme, 5 por 2 se pasa, así que por 1, 5 por 1 es 5, y la resta es 1, como ya se restó baja el otro. Sería 16, ahora tenemos que llegar, 5 por cuánto me acerco a 16 sin pasarme, 5 por 4 se pasa, así que por 3 que sale 15. Restamos y queda 1, ya está, ya restamos, ahora no hay número que baje, así que ahí puede terminar, 1 sería el residuo y 13 el cociente. Pero como vamos a dividir hasta los decimales, seguimos, y como no había número que baje, se completa siempre con 0. Cuando así completas con 0, siempre acá arriba va decimal, así, ahora 5 por cuánto para 10? 3 por 2, 5 por 2 es 10, 10 menos 10 es 0, y cuando queda así 0 al final, ahí termina. Así que 66 entre 5 es 13.2, respuesta final.